¿Qué tal chicos y chicas de youtube? ¿Cómo están todos? Aquí estoy con un nuevo video de reacción de drama, mejor dicho, de dramación, con amigos Samir. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Todos estamos bien. Sí, así que hoy día veremos el episodio 4 que nos tocó hoy día. Por favor, bonito, pucha de play. Qué bien que no está viviente, como siempre. Buenas habilidades culinarias. Igual que le hiciste con la temporada 1. Chao. ¿Cómo que qué más? ¿No viste toda la tortura que tuvo que pasar? ¡Alto! Las ofrendas son para los dioses. Ay, por favor. Los dioses... Por favor. Los dioses solamente aceptan la comida, pero no te dan nada aquí a cambio. Son egoístas. ¿Cómo hacer estos brazaletes? Ven. Casi murió. Lamento el asalto, mañanero. El tercer grado llamó. Vamos a llegar tarde a clase. Qué maduro. No sabes que es de mala suerte derramar sal. Nada que un poco de pimienta no puedes arreglar. Eso. ¿Vas a comerte esos huevos, viejo? ¿Estás loco? Ahora solo me quedan ocho. ¿Yo estoy loco? Viejo, tú eres oficialmente extraño. Con E mayúscula. Exacto. No sé qué tienes. Antes se comió uno y ya está. No hay problema. Pero recién. O sea, recién se están puestos a hacer extraño. ¿Por qué le dices que se están puestos a hacer extraño? Buen punto. ¿Está bien? No, nunca vi esas cosas. ¿Cuántos años tiene Chris? No, pero yo vi Guareanes en la bahía. Exacto. Paz. Si el castillo se desploma, asegúrate de ser el pateador, no el pateado. Creo que intentó decir que es mejor que ser lastimado que te lastime. ¿Cuándo duraron la playa en la estación? Salvo. Bien, como ustedes pueden ver, estamos en el estudio de filmación. ¡Tocase fero! Y el aire acondicionado al máximo es porque las cámaras y las luces dan tanto calor que pueden derretir el corazón del chef. ¡No! Amigo, pero ¿qué hay con esa cara? Men, adelante, pero bueno, cuando hizo esa sonrisa se dio miedo, pero en esa la vez es peor. ¿Por qué es así ni estás sonriendo? Me pone que es el tío. ¿Qué? No entendiste lo que tuve que decir. Si eso estaba yendo a máxima, alto, si eso estaba yendo a velocidad, ¿no que tuvieron que enterarse totalmente en esa parte? Paso. Pensé que era el más favorito de la temporada 1, pero no, son los tiburones. Podría decir que son mi mayor ventaja. Miren, puedo hacer malabares con mis tarjetas mágicas de Magic Steam. Vivo y coleando. Es un gran trabajo para algo tan patético y triste. Ahí pasaba. No creo que este es un acto desinteresado. Mis fanáticas no podrían superar la pérdida de esta retaguardia perfecta. Y por fanáticas se refiere a su madre. Oigan, tiburones, miren. Tocino y Kexuo. El desayuno debería durar todo el día, ¿no? Vaya forma de desmolos. Adiós, columna. Brasalete de amistad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Qué significa? Mucho mejor. ¿Has notado que Trent es un poquito extraño? Sí. Dijiste que Tyler es amo. ¡Ay, por favor! Eso es increíble. Bien, Tyler ya no está en el juego. Exacto. ¡Oh, claro! Debo tener algún bloqueo dental sobre ese asunto. Pero me da enojo. El cuerpo es algo hermoso. No necesitas traje de baño. ¿Qué? Ya sabía. Tendría que pasar. ¡Eso es muy exagerado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por rayos! ¡Lo siento, tiburones! ¡Compadre! ¡Realmente lo siento mucho! ¡Descanso! ¡Reglas del sindicato! ¡Al fin! ¡No es con ustedes, carnada de tiburón! ¡Ay! ¡Ah! Bien, pueden descansar. Cero tiburones es igual a cero problemas Es una torreta de gaviotas Por qué siento que los tiburones se van a enovar a CD Tienes varios ¡Eh! ¡Eh! ¡No lo pinta! ¡Casi! ¡Casi! ¡Por favor! ¡Se murió! ¡Ay, por favor! ¡Eso ya es pasar! ¿Qué es lo que dice? Me dio con tu tiburón ¡Oh, si los dos tiene estas fiestas! ¡Quita! ¡El amor es algo hermoso! ¡Y finalmente tenemos a... ¡Tonkan! ¡Trata de no mojar sus piercings! ¡Oye, esa es de la un bra... ¡Oh, mi cabeza! ¡Qué! ¡Tiene que ser broma! ¡Y con eso! ¡Tonkan asegura la victoria para los iluminadores gritones! ¡Bro! ¡Súper! ¡Qué! 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 ¡Mmm! ¡Qué! ¡Viejo! ¡El equipo de buena es indetenible! ¡Será inestable! ¡Una bomba de tiempo de traición! ¡Hay que detenerlos! ¿Con qué? ¿Un tren de carga? ¡Chu! ¡Chu! 5, 6, 7, 8, 9 ¡Disculpame! 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Ah! ¿Tu arma secreta es ser extraño? Si ser extraño te trae buena suerte Entonces sí, soy extraño Además, a Gwen le gusta lo extraño Si a ustedes en casa les gusta lo extraño Les encantará lo que viene a continuación Se los digo A veces ser extraño es genial ¡No! ¡Qué triste! Exacto ¡No! ¡Bienvenidos de regreso a Luz! ¡Flipi! ¡Acción! ¡Donde contra todo consejo! ¡Los jugadores se han cambiado sus trajes de baño! ¡Espero que les gusten a dar de jeans! ¡Correcto! ¡Porque esta vez sí que vamos a ir a la playa! ¡Solo que el bus está retrasado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Decía! ¡Cris realmente nos dijo la verdad por primera vez! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué sigue? ¿Ser tratados con respeto? ¡Ah! ¡Una brasa lenta azul para Lindsay! ¡Que combine con sus labios aún congelados! ¡Una verde para Owen! ¡Porque él es un pote de abono humano gigante! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Te lo jodas! ¿Qué tienes ahí, ves? Un montón de mareos estallan en pedazos y no me dan el asiento delantero, barf, barf, barf! ¡Sin campistas! ¡Estamos de vuelta en su viejo territorio! ¡Isla del Brava! ¡El angelito! ¡Pues viva! 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 ¡Qué bueno recuerdo! ¡Concurso de construir castillos de arena! ¡Ay, es de fácil! ¡Qué será juzgado por nuestro rey de las dunas! ¡Sean como maestros! Ok, ya,ęste güey con Cars temos Youtube ¡Quiero tener que ir al desafate! ¡Creo que el Departamento legal aún no lo ha aprobado! ¡Oh! ¡Pues viva! ¡Pues viva! DJ, moja la arena en ese balde Leshona, compactala ¿Quién murió y te nombró jefe Mac Mandón? Soy algo aficionado de Gary Frank Gary El mejor arquitecto de nuestra era ¿Y eso me importa por? Bueno, ¿qué tal unos soportes para mis hermosos contrafuertes? Duncan y Gwen fueron a buscar más baldes Listo Si estamos atrapados en la playa, al menos podemos quedarnos en las cabañas Nunca pensé que las extrañaría Además, siempre me ha gustado más desmantelar que construir No, a ti solo te encantaría romper las... ¡Cosas! ¡Se iba a decir, cosas! También deberíamos desconectar la bocina Tres, dos... Gracias, chef Iluminadores, gritones Su ventaja de 30 minutos, término Trent, amigo A Castillear Agua, necesitamos agua Iré al arroyo de la montaña ¡Vamos a usar helado! Calma Necesitamos un plan Y tengo uno El pequeño Trent se creció Vaya, hasta yo tenía la carne de gallina Y no había un espejo en kilómetros Correcto Nueve torresillas, nueve puertas Justin, allá de un foso más Y tendremos nueve Nueve Una bandera y... Ahora tenemos una bandera Perfecto ¡Ni, qué viejo! ¡Ni! ¡Ni! El tag majaro Es perfecto ¡Ni! ¿Tag tag majaro? Está bonito Viejo, detente en 3, detente en 5 ¡Solo detente! ¡No puede soportar tanto peso! Ven, ven Se mueve el ojo Se está moviendo Se terminó ¿Y se ha hecho estos brazaletes Alrededor de las torres Para mantenerlas arriba? Es un concurso De construir castillos de arena ¿Ves? No Es un concurso De construir castillos de arena Con nutilería ¡Cualquier cosa vale! ¡Uf! Yo tengo cualquier cosa ¡Podemos hacerlo incluso mejor! ¡Todos! ¡Rompan esas revistas! ¡Mezclaré los trozos con rocedor de cabello y voilà! ¡Papel maché! ¡Habilidosa! Recuerden Nueve de cada cosa Yo te nombro Casa Gwen ¿Ahora le pone mi nombre a edificios? Creo que Trent está obsesionado Nueve fosos Nueve banderas Nueve alocados cuartos de juego Es que el nueve siempre El nueve es como el número del No sé Por cierto Tres Gwen tiene cuatro nomes Cuatro letras Y Gwen tiene cinco letras Tiene nueve también ¡Ahhh! 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 ¡Várense! ¡No! ¡Hay pájaros en mi campanario! ¡Ahhh! ¡Ja!' ¡Ah! ¡Debemos un ganador! La casa del papel maché de Beth y los tramoyistas asesinos y los brazaletes de la amistad lo que significa que necesitamos un desempate y yo esperaba una velada libre en cambio reúna madera campistas para una fogata al estilo guerra buen hola siento que han pasado dos siglos desde que tuvimos ya sabes tiempo de calidad juntos listo quería hablar contigo sobre Owen te estoy viendo te importaría hablar más alto no quiero perderme las partes jugosas quita esas son 9 rampitas claro, es mi número de las suertes escucha Trent, me encantaría quedarme a conversar pero tengo que concentrarme en el juego que es lo que estoy haciendo mal te interpones en su camino como dije antes a las chicas les gusta ganar Chaves Owen a veces eres realmente listo adoro los frijoles para que te molestaste en enviarnos a buscar leña necesitaba tiempo a solas crees que estas manos se hacen manicura a solas lo que nos lleva al desafío del desempate un concurso de baile guatuzi twist patada funky al viejo estilo más otro, 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 otro o tienen que elegirme a mi mi apodo ya en casa les sacudelo yo voto por Trent escuchamos que te mueves como un diablo de acuerdo lo haré si todos dicen mi nombre nueve veces Trent, Trent ay por favor prepárate para un mundo de dolor hijo adelante si apuesto a que sea el verdadero apodo de lesiona allá en casa le pumba le pumba dos palabras funky que me encanta vamos Trent sacude tus atrapadanas la cosa es que si Gwen quiere ganar no es ético que la ayude es decir yo soy Trent primero y un tramoyista asesino después podemos borrar eso no las confesiones pueden ser buenas para el alma pero no para el trabajo en equipo ya vas chaval viejo levántate creo que me doble el tobillo haz algo eso no es bailar es moderno es interpretativo yo lo interpreto como una porquería cállate Duncan ignoré a Trent y ahora perdió la voluntad de continuar te estás dando demasiado crédito si Trent tiene tantos tornillos sueltos tú no le aflojaste ninguno más me gusta Trent mucho pero no quiero ser responsable de su desequilibrio mental no puedo creer que diga esto lesiona y los iluminadores gritones son los ganadores y su recompensa la fiesta playera más grande jamás parrandeada claro que quería sé que realmente querías ganar supongo ¿sabes? bailas muy bien ¿sí? ¿te gusta eso? todo bien tu tobillo se ve mejor soy así de extraño seguro que sí van a besuquearse ahora basta el equipo perdedor por favor síganme al autobús que está dañado lo que significa que los perdedores tendrán que quedarse y observar a los ganadores regodearse con la victoria y a lamentarse hola hola ¿por qué fue eso? ¿por qué tú realmente tienes locas habilidades en el baile? qué bueno que no las necesitamos gracias a mis suaves movimientos por favor nos la guiamos pues ¿cómo está Omar? tan buena como puede estar una revista encostada en la tierra gracias por hacernos ganar el concurso de Castillo Gerardo sobre todo porque arruiné el desafío del surf me salvaste el tocino no debería decir está bien ¿qué pasa? solo que noté que le diste a todos en el equipo un brazalete de amistad a todos excepto a mí ¿no somos amigos? claro toma está un poco mocado me sudan las manos rojo genial ¡hey! ¡hey! digamos que haría cualquier cosa por ganar cualquier cosa ¡eh! ¡tú ves! me encanta estaba pensando ¿qué es lo que sería bueno para nosotros? si hiciéramos una alianza vaya el sujeto es hábil y bien parecido tal vez seamos parientes ¡que quiera él! no 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 crees no quiero El pobre iluso jamás podría nadar en mi piscina de genes Y lo más importante, sintonicen la próxima vez para ver los de mi Este güey Unos minutos de Justin en Luz, drama, acción ¿Quién fue el genio que dejó encendido el micrófono de dos vías? Ok, ok, ok El capítulo se va un poco... Taro Bueno, sí, lo del 9 no entendí No sé, tal vez es algo de suerte o algo que tal vez hago para poner... No, pero si ya lo dijiste Ok, ya vas Y bueno, este episodio no vuelve a nación Bueno, siguen siendo 12 o 1 No, 3 o 2 Pero bueno, sí A ver, me encantó el episodio, fue algo gracioso Y sí, ya comprobamos que posiblemente sí Justin es el antagonista de esta temporada Sí, posiblemente Porque aquí ya vienen cosas muy raras Aquí ya va a comenzar lo terrorífico Pero también lo muy inteligente Sí, pero bueno, tampoco, bueno, pensé... Este episodio tampoco, pues... Bueno, sigue aún el romance de Tren y Wen Y bueno, aunque casi hubo ese romance de Wen y Duncan Pero bueno, pero... Eso tal vez... bueno, tal vez... no sé... como... no sé... no sé cómo decir esto Bueno, gracias por ver este video, sí Suscríbanse, dejen sus likes, comenten si les gustó Ajá Así que los espero para un próximo video de reacción de... Bueno, aquí... Ajá No sé... Y no se pierdan el siguiente capítulo de... Yo, mis amigos... Bueno, Samir, encuesté a él Enlice de drama ¿Por qué no pusieron ese nombre? Oh, ya, ya Bueno, eso fue una reacción de... Sí, aquí nos... Sí, lo sé Nos vemos, amigos Gracias por ver No se pierdan el próximo lunes para que reaccionen las manes en este video Así que gracias, chicos Adiós